¡Suscríbete al canal! Y contamos con la presencia del Dr. Wagner, vocalista de Escoria, quien nos va a brindar unas respuestas, unas preguntas para el Tianguis y para Producciones 3X. Buenas tardes, mi querido y estimado doctor. Hola banda, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros y también por invitarnos. ¿Cuánto tiempo ya lleva Escoria? Pues si lo hablamos desde que lo armamos ya tiene más de 30 años, 30, 32. Toda una institución, todo un legado. Así es. Muy bien. ¿Qué hay en el momento para Escoria de eventos, proyectos? Bueno, mira, en cuarta pues hay tocadas. Proyectos no los puedo hacer porque en cada momento estoy cambiando, pues, bajistas o bateristas. Entonces es muy difícil, no puedes tener un proyecto bien hecho porque la gente tampoco te da la oportunidad de hacerlo. Muy bien. Pues ya lo estaremos invitando también independientemente del Tianguis a alguna tocada de Producciones 3X. Y este, hay una pregunta que le hacemos en Producciones 3X a todos los grupos. ¿Cuál es tu opinión personal, mi querido doctor, del uso y el abuso del cover en el rock mexicano? Uso y abuso. Bueno, pues, creo que como negocio, ¿verdad? Podría ser que estuviera bien. Pero al final de cuentas creo que exactamente es un abuso porque pues te cobran pagos. No es lo que te cobran, ¿verdad? Lo que te dan. Y eso, pues, también yo pienso que es un abuso el cover. Yo pienso que no debería de existir. Exacto. Sí, este, en el evento pasado, pues, disfrutamos de la actuación de Escoria. Aquí en el aniversario del Tianguis del Truec y la verdad es un honor y un placer contar con su actuación. Y pues, ahorita, en unos minutos más, vamos a estar grabando en directo la participación de Escoria. Algo que le quieras mandar de saludos o algún mensaje para las nuevas generaciones. Bien, mira, pues, igual yo también estoy contento. Hace un par de años estuvimos aquí. Me da mucho gusto estar nuevamente apoyando a ustedes aquí en el Tianguis del Truec. Bien, pues, ¿qué puedo decir más que un saludo a toda la banda? De corazón, cada vez que me presento, pues, trato de dar lo mejor de mí, ¿no? Entonces, gracias a toda la banda, a todos ustedes también por todo este proyecto y por todo el apoyo que le dan a las bandas. Bien, entonces, pues, muchas gracias y larga vida al punk mexicano. Igualmente, suerte. Gracias, chicos. ¡Aquí no estás policía! ¡No es fácil! ¡Solo de cariño! ¡Ya te han luz! ¡Esa es tu decisión! ¡Yo te daré un poquito! ¡Yo te daré un poquito! ¡Yo te daré frío! ¡Y es un perro! ¡Aquí no te daré un poquito! ¡Yo te daré un poquito! ¡Yo te daré un poquito! ¡Yo como la verde! ¡Amanda ya conciente! ¡Yo como el alba! 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 ¡Gracias! 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 A pesar de la policía, son desvalles, vamos de mi alegría, y a mi ganas, es mi bendición, tu querer bonito, tu sangre del inhumo, tu vida del fría. Y te eres un buen lindo perro. A mi yo me lo vemos, en la casa sin el sueño, en la casa se me ha fallado, yo como la verdad, a la calle es tu siempre, yo como la verdad, yo como la verdad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!